Desde la redacción de Panamá América les presentamos El Pulso, el resumen de los hechos noticiosos de hoy lunes 2 de marzo de 2015. Las escuelas del país iniciaron el periodo lectivo 2015 y desde la Escuela Nuevo Progreso, el mandatario panameño Juan Carlos Varela dio a conocer que se creará una unidad de coordinación de infraestructura pública para que se encarguen de estos temas y no así los docentes o profesores que deben estar enfocados en educar. Precisamente varias escuelas panameñas no iniciaron sus clases hoy porque presentan daños en sus instalaciones o no han culminado reparaciones, por lo que empezarán la próxima semana. Hoy fiscales de Centroamérica se reunieron en Panamá para reforzar la figura del testigo protegido en los casos. La Procuradora General de la Nación, Kenia Porcel, dijo que el valor probatorio del testigo protegido se da dentro del proceso que se realiza, pero dejó claro que el Ministerio Público escucha a todas las personas que de alguna u otra forma puedan tener información sobre algún caso específico. Un grupo de nacionales se reunió en la Avenida Balboa para exigir respeto a los extranjeros que viven en Panamá y protestar en contra del programa de regularización migratoria a crisol de razas. Con un tamborito, los panameños pidieron un control migratorio estricto en Panamá y en una de sus pancartas se preguntaron por qué hospedar a quienes discriminan al panameño. Tras hacerse en febrero pasado una liposucción y cirugía estética para alisarse las arrugas faciales, Diego Armando Maradona ha cambiado su look. El campeón del mundo de 1986, de 54 años, ha causado impacto mientras presentaba su programa televisivo de fútbol de zurda. Sus labios parecen haber sufrido coloridos retoques y cambió el diamante que usa habitualmente en el óvulo por una joya muy femenina. ¿Qué harías si te encuentras encerrado en un elevador junto a alguien que parece que no está bien del estómago? Una nueva broma de este tipo promete destronar la viralidad del vestido de colores. Se trata de una cámara escondida brasileña que ya se ha hecho famosa en las redes sociales. Hoy es lunes de denuncias en El Pulso y Ángel Albaca reportó las calles en mal estado en la vía transísmica cerca del edificio Bolívar. Carlos Viverach pidió a las autoridades que se despeje hidrante en el sector de El Trapichito, en La Chorrera. Y Tats Castillo Marás denunció la devastación de bosques en Darío. Gracias por ver El Pulso. Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Panamá América, o hacerse fan en Facebook, Diario Panamá América, se lee distinto.